Yo sabía que tenía la licencia 100% Y que íbamos a tener lanzamiento Vale, pues si quieres podemos ir Repasando las etapas Como siempre hemos estado haciendo Del lanzamiento Empezamos por el lanzamiento Empezando por el propio lanzamiento, eso es Fue todo bastante nominal Aunque tengo que decir una cosa A mi me parece que tardó demasiado en levantarse Yo también Yo también creo que tardó demasiado En principio tenían que despejar la plataforma en menos de 5 segundos Y creo que tardaron un poquito más Desde que se atienden los motores hasta que despegan No sé si pasaron como 6 o 7 Tardaron, sí, tardaron bastante Pero bueno Más allá del pequeño infarto que nos dio a todos De decir que está pasando, que no está despegando Justo Al final salió bien Yo por un momento pensé O sea, claro Mi miedo durante todo el lanzamiento Fue no ver el intento de coger el Super Heavy Yo quería verlo sí o sí Claro, claro, es que era a lo que íbamos Claro Entonces cuando empecé a ver Que todo Porque vi la telemetría O sea Las animaciones de los motores Vi que todos estaban encendidos Claro Pero vi que no se estaba levantando Y dije Pero qué está pasando aquí Qué está pasando No se está desenganchando Por algún motivo Lo van a parar O sea, parará solo Y cuando ya vi que empezó a subir Dije Vale, menos mal O sea Porque es que Ya te digo Yo es lo único que quería Ver cómo lo enganchaban Sí Bueno, pues entonces ya despegó Completamente nominal Se alejó un poquito de la plataforma Empezó a subir Todo bien Y llegamos al momento De la separación en caliente Sí, bueno Antes de eso Otra vez Tomas con dron Sí, claro Increíbles Claro Fotos increíbles Es que ya nos hemos acostumbrado Muy rápido Pero es verdad Que la realización Volvió a ser Otra vez espectacular Con algunas cosas Que luego comentaré Tema cámaras Que hay muchas Que no nos están enseñando todavía Pero sí O sea, la realización Como siempre Espectacular Y así lo presuponemos Ya a SpaceX esto Sí, eso es Entonces llegamos Al momento De la separación Que también fue Yo Desde mi punto de vista Fue buena, ¿no? Tú que sabes más de esto Sí, no, no Perfecto Perfecto O sea, la separación en caliente Es una cosa que sufríamos La primera vez que se intentaba Pero que ahora ya Es como que lo damos Súper por hecho De hecho Ya voy a ver La separación en caliente Para ver las imágenes En plan Wow, el super heavy Se separa Esas tomas son increíbles Y ya voy a ver eso Ya no voy a sufrir De a ver si se separa A ver si se enciende Los motores de Starship A ver si tal No, no, no Ya sé que lo van a hacer Perfectamente O sea, es que es increíble Lo de SpaceX Es que hacen una cosa bien O sea, le sale una cosa mal En el siguiente vuelo La hacen bien Y ya no lo vuelven a hacer mal Nunca más Es increíble Es increíble Es increíble ¿Sabes? ¿Sabes una cosa En la que eso no fue así? Y que yo siempre La tengo muy en mente ¿Qué? Cuando intentaron el belly flop Estuvieron varias veces Hasta que lo consiguieron No sé si fueron tres o cuatro Es verdad, sí Es verdad Y de hecho Porque tenían muchos problemas De encendido con los Raptors O sea, al motor Raptor Le costaba mucho encenderse Y claro, ya estamos hablando De un problema Que ya no es Un tema de software Que es más o menos Lo que estamos hablando aquí Del tema de encendido De los motores La separación del super heavy Y la Starship Más o menos es Bueno, una vez que superas El tema de la fiabilidad De los Raptors Que finalmente Parece que ya Que lo tienen por la mano De que ya Ya no estamos viendo Motores Raptor fallar Al encenderse O sea, fíjate que En este lanzamiento No ha fallado ninguno O sea, ninguno Ninguno, ninguno, ninguno Durante el lanzamiento Los 33 se encendieron Durante la separación Se apagaron Los 30 motores Se dejaron encendidos Los 3 centrales Los de la Starship Se encendieron todos bien Luego para el encendido Del boostback Se encendieron también los 13 Bueno, ahora lo comentamos todo Pero que no ha fallado ninguno Tío Y es como Jolín Sí, de hecho Era uno de los problemas Más grandes que tenían Y una de las principales Cosas que se les echaba En cara Por así decirlo Cuando dijeron que iban a tener Un cohete tan grande Con tantos motores La gente decía Pero es que es imposible Que funcione siempre bien Seguro que hay alguna ocasión En la que no Y entonces tal cual Bueno, pues están demostrando Que lo tienen ya muy controlado En el cuarto Es cierto que en el cuarto Falló uno, ¿no? Me suena En el ascenso, ¿verdad? Sí Sí Es verdad Uno de los O sea, uno de los de fuera Falló Y por eso se puede ver ¿Te acuerdas? En la telemetría Que analizamos luego nosotros Es verdad, tío Que subió más lento Es verdad Pero bueno, ligeramente más lento Porque al final Que te falle uno de 33 ¿Sabes? Claro Y voy a repetir Que esto es muy importante Que no nos olvidemos Que esto son pruebas En el caso de que fallara Hay que pasar algo Tampoco pasa nada Porque son pruebas O sea Claro, claro No es una misión oficial De que tienes que llevar astronautas O un satélite O lo que sea O sea, no Lo que quieren aquí es Probar y aprender Y mejorar Es más Es más El motor que están usando ahora No es el motor definitivo Es el motor Raptor 2 El que usan ahora Y el Raptor 3 Que va a ser un motor todavía O sea, la siguiente evolución Más potente Más tal Va seguramente a hacer su debut A finales del año que viene 2025 Entonces que estos motores Realmente se están usando Simplemente para validar Pues el tema Del hardware Del hardware de Starship Super Heavy Y el software Pero que los motores Al final se van a cambiar Van a ser más potentes Los prototipos también Van a evolucionar Van a ser también más grandes Van a haber diferentes tipos Entonces Esto es una prueba constante Y evidentemente Pueden salir fallos De hecho Yo lo comentaba En una de las infografías Que hice al principio En la última infografía Lo comenté Que se aprende mucho más De un fallo Que de un acierto Porque si todo te sale bien No tocas nada Porque no puedes tocar nada Porque si todo te ha salido bien Literalmente no sabes Nada De tus posibles puntos de fallo Pero si algo te falla Ahí Mínimo tienes una cosa Que solucionar Y seguramente Lo que ha comportado ese fallo Sea una serie de cosas previas Que también tendrás que solucionar Entonces se aprende mucho más De un fallo Que de un acierto Y después se lo sabe Eso es Claro Y de hecho Estabas hablando De que el motor Tampoco no es el definitivo Pero la Starship tampoco Ni la Starship Ni el Super Heavy Claro, claro Esa Starship Que se lanzó la S30 Es la versión 1 de Starship A SpaceX le queda Una última Starship De esta versión Que es la Starship S31 Que sigue siendo Una Starship versión 1 Que es la que se lanzará En el siguiente vuelo Después La S32, S33, etc Ya son Starship versión 2 Que son como Tienen los alerones Más retraídos Bueno Ahora lo comentaremos Porque todo esto es importante Pero digamos Es otra versión El Super Heavy Si que va a seguir siendo El mismo Porque todavía No tienen listo El Super Heavy Block 2 O no se como le llaman La siguiente evolución Del Super Heavy O sea que todavía Vamos a ver Algunos lanzamientos Con Starship versión 2 Pero con el Super Heavy Versión 1 Esto todavía va a durar Y cerrar este tema E ir con la siguiente parte El Super Heavy El Super Heavy nuevo ¿Sabes si doblará Las aletas De arriba Las superiores O tampoco ¿El Super Heavy dices? Si Las típicas aletas Que tiene No se llaman aletas Las rejillas Las rejillas que tiene arriba ¿Sabes si las doblará? No, no, no Bueno, no creo Es que ya estudiaron ese caso Con lo de Pusieron en una balanza La pérdida de eficiencia Que tienes Con las aletas De rejillas Desplegadas No retraídas Y la ganancia Que tienes De evitarte ese motor Que tenga que accionar Esas aletas de rejilla Y bueno Obtuvieron la respuesta De que era mucho más Eficiente dejarlas Y no poner un motor Que añade peso Y complejidad Y posibles puntos de fallo Y lanzar así Con las aletas Desplegadas Siempre Para la gente Que no esté Entendiendo lo que estamos hablando El Falcon 9 Por ejemplo De SpaceX Tiene las aletas de rejilla Se pueden desplegar O sea Se lanzan retraídas Es decir Pegadas Al casco Del cohete Y cuando va a hacer La reentrada Atmosférica Una vez que se ha lanzado ya Y vuelve a la Tierra Entonces se desplegan Y ya se accionan Pues el Super Heavy No tiene este mecanismo Ya se desplegan O sea Ya se lanza Directamente desplegado